¿Qué es el reporte del tiempo? Tenemos listo el reporte del tiempo, buenos días. En este jueves a un paso del fin de semana, hay que recordar que las temperaturas justamente durante estas jornadas empiezan a incrementar, llegando al fin de semana, las temperaturas serán más altas, con un ambiente más caluroso, valores incluso cercanos a los 27, 28 grados, y la probabilidad de precipitación con un porcentaje bajo, al menos para el centro del territorio nacional. En la región noreste del país va a llegar un sistema frontal desde hoy, las precipitaciones empiezan a tomar fuerza y mañana empieza a bajar la temperatura, también con probabilidad de lluvia más relevante, incluso precipitaciones generalizadas y hasta fuertes. Durante este día la temperatura máxima alcanza 26, el cielo parcialmente nublado, chubasco y tormenta eléctrica. Seguimos con la probabilidad de precipitación al menos esta jornada, la temperatura también por la noche, con 17 grados fresco, parcialmente nublado y chubascos ocasionales. Durante el fin de semana, mañana viernes, cielo medio nublado, 27, 28 grados como máxima. La probabilidad de lluvia entre un 10 y 20 por ciento no es relevante para el día de mañana, va disminuyendo, y para el próximo sabó y domingo tendremos chubascos, pero serán ocasionales. Esta probabilidad de lluvia cerca de un 40 por ciento, mínima de 14 y máxima de 26 será el panorama durante el fin de semana, aunque la lluvia no la esperamos durante todo el fin de semana, así es importante considerarlo, sobre todo del próximo sábado y del próximo domingo. Hoy en el Estado de México, cielo mayormente nublado, esperamos lluvia durante esta jornada, por la tarde y por la noche, nubosidad densa con 23 a 26 grados como máxima. Son los detalles del pronóstico del tiempo, y se de regreso más adelante con más detalles. Muy buenos días.